Grabando en las cámaras de mi compa Paco, en el audio mi compa Edgar Vamos con este corrito que se llama Guardado y Reservado, cuéntale compa Vengo porque puedo y porque puedo te digo Guardado los consejos que me da mi viejo Viejos son los años, yo sigo aprendiendo Las calles te enseñan a seguir creciendo Yo no soy mafioso para que les mienito Me parto la madre a diario y parejo Para darle futuro a lo que más quiero Tú y mi familia estoy para ello Nací en Califa, Los Ángeles, eso es cierto Recorro las calles levantando polvadero La llanta rechina y se hace lo madero Un chaláñer negro, el que hace el rechinero Les brindo mi mano, más no soy dejado Para algún problema echamos chingazo Apoyo y respaldo también me he ganado Mi primo Ciel, siempre aquí ando a un lado Los amigos no te juzgan, ellos siempre están contigo Y al que no me juzgue le estoy agradecido Nunca andado solo, para darles bien al tiro Y en la tía Juana paseo muy seguido Le traigo buen gusto a los deportivos Y un balo de cup para los golecitos Guardado y reservado me considero tranquilo No soy presumido, eso no es lo mío Dos veces en nombre se los dije en el corrido Guardado y reservado por si no lo han entendido Con un trago en la mano ya me les despido Saludos chavalos, seguimos el tiro Saludos chavalos, seguimos el tiro ¡Gracias!